En este video se estará demostrando cómo activar la transcripción en vivo en Microsoft Teams. Es importante destacar que la función de transcripción en vivo solamente está disponible en inglés y solamente en reuniones que están previamente programadas en el calendario de Microsoft Teams. En una reunión buscará los tres puntos en la parte superior de la pantalla. En la lista buscará la opción que dice Start Transcription. Automáticamente la transcripción se verá en la parte derecha de su pantalla al encender su micrófono. Para ocultar la columna de transcripción, puede darle a la X que aparece en la pantalla o seleccionar los tres puntos y la opción que dice Hide Transcript. Cuando desee dejar de transcribir, puede buscar los tres puntos nuevamente y buscar la opción que dice Stop Transcription. Para ver la transcripción o descargarla, deberá buscar la información de la reunión. Le dará la opción que dice Recordings and Transcripts en la parte superior de su pantalla. En esta página se verá la transcripción en medio y la fecha de las transcripciones pasadas en esta reunión. Seleccionará la que desee y tiene las dos opciones de Download o Delete. En Download, puede descargarlo como DOC o como VTT.